Pero... Santos... Esa es una felgue... gigantesca de Amidos... Esa es una gigantesca con giro, gigantesca... Tiene un alto grado de dificultad, pero no ha sido tan limpio en la ejecución. Los giros tienen que terminar... Preciso hacerla vertical... Lamentablemente tiene una caída... Tiene 30 segundos para retomar su serie desde ahí... Y esas caídas por lo general... Él recibe un golpe en el brazo... Que en este momento debe estar pasándole un poquito la cuenta. Mientras tanto yo les cuento que... La venezolana que pasó en segundo lugar en suelo... Catriel de Sousa... Está momentáneamente en el primer lugar con 12.333. Leonardo Santos retoma su serie en paralelo. Ahí está retomando su serie... No va a repetir el ejercicio... Realiza un Hailey... Un Diamido... Ese paso hacia adelante es una acomodación... Y un doble mortal carpado... Ha sido la participación de Leonardo Santos... ...representando a Brasil... Y estamos esperando el puntaje...